Bueno, vamos a continuar, tenemos ahí algo de material, entonces queremos poderlo cubrir todo porque hay algunas presentaciones interesantes, no de nosotros, sino de algunos invitados, entonces queremos que tengan tiempo suficiente para presentar. Entonces, les platicé hace rato, el peering es una decisión comercial que hacemos con base con conocimiento técnico. Lo que vamos a ver aquí en esta parte es si vale la pena hacer peer o no to peer. Entonces, en algunos casos la decisión es muy sencilla, en otros casos sobre todo cuando tienen que empezar a hacer peering y el tráfico no es muy alto, la decisión de si hago peering o no es un poco más difícil de hacer. Como mencionamos hace rato, los beneficios del peering, bueno, vimos que era menor latencia, etcétera, etcétera, pero una que nos importa mucho es que es menor costo. Entonces, si algo me va a costar muchísimo más, a lo mejor no es buena idea hacerlo, a menos que pagando ese extra, esa inversión, sea que voy a ahorrar algo o voy a vender más, etcétera. Pero al final de cuentas, el peering, aunque vemos muchas cosas técnicas, al final de cuentas es una decisión comercial de si vale la pena o no hacer ese extra costo. Entonces, yo la recomendación que les haría es, cuando salgan de aquí y quieran justificar si se van a conectar a un IXP, van a hostear un caché de alguna CDN o van a conectarse a algún centro de colocación, no vayan y digan, ah, bueno, es que es mejor y más flexible y más rápido, etcétera. No, digan, me voy a ahorrar dinero o voy a ganar más dinero haciendo esto. Entonces, hagan eso y yo creo que va a ser mucho más eficiente que cualquier otra alternativa y cualquier otra estrategia. Ahora, peering es un poquito más complicado que tránsito. Tránsito, como vimos, bueno, es conexión a internet. ¿Cuál era la otra cosa que estaba preguntado que no era en el Quest? O sea, el tránsito no es ir al supermercado ni ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, tránsito es realmente fácil de calcular el costo. Lo que se cobra es el costo por megabit sobre alguna moneda, normalmente es dólares. Entonces, esto varía, ay, perdón, este costo va a variar mucho. Es más, si empiezo a preguntar ahorita cuánto les cuesta el internet en su país el costo de megabit, estoy casi seguro que va a variar de varias decenas de dólares hasta casi menos de un dólar si lo compran en Estados Unidos o centavos. Entonces, eso es muy variable dependiendo del lugar donde estés. Y por eso también en algunos casos, a veces a algunas personas les conviene hacer peering en ciertos lugares y en otros no. ¿Por qué? Porque en otros lugares el tránsito es muy barato. Entonces, es más difícil que las ecuaciones hagan match. Entonces, el tránsito se cobra en costos por megabit. A veces tienes un comité de spend, o sea, un gasto que tienes que hacer, un gasto forzoso. Por ejemplo, te venden un puerto de 10 gigas, pero te dicen que al menos te van a cobrar uno. Entonces, gastes 500 megas, 100 megas, te van a cobrar un giga. Y arriba de ese giga, te van a cobrar el costo por megabit. Y ese te lo pueden cobrar ya sea por average o por P95. El promedio, pues es el promedio. El P95 básicamente de todas las mediciones, toman el 5% más alto, las eliminan y el número que les queda allí es lo que te van a cobrar. Entonces, básicamente te cobran los picos de tu conexión de internet o hasta el 95% de los picos. Entonces, si tienes un pico muy alto durante muy poquito tiempo, no te lo van a cobrar. Pero si ese pico se mantiene allí, por más de ese 5% del tiempo total, bueno, te lo van a cobrar. Entonces, así es como se cobra el tránsito. No hay mucha ciencia. Si gastas 10 megabits y el megabit cuesta un dólar, vas a pagar 10 dólares. Entonces, no hay mucha complejidad. El PIDING es muy bonito y nos va a ahorrar muchas cosas, pero también es un poquito más caro de calcular en algunos casos. ¿Qué costos tienes allí? Bueno, el primer costo es tu costo de transporte. Porque tú tienes tus routers o tienes tus clientes en un cierto lugar y tienes que comprar un enlace de transporte de ese lugar al centro de colocación donde esté el IXP. Entonces, es el primero. Tienes que pagar al centro de colocación, le tienes que pagar por mantener tu router allí. O sea, se cobra un rack, espacio y poder. Lo tienes que pagar allí. Hay un costo de una cross conexión también para conectarse de tu jaula o de tu router hacia el puerto del IXP, que no la puse aquí. Está el costo del puerto del IXP, que también tiene un costo. Hay algunos IXP baratos, digo, gratuitos. Pero la mayoría tienen un costo. Entonces, tienes que agregar eso. Esto no aplica, esto solamente aplica en peering público. En peering privado nada más tiene la cross conexión. Y luego, obviamente, tu hardware. Ya sea equipo de DWDM, tarjetas, routers, etc. Entonces, este equipo normalmente lo vas a despreciar, a depreciar con cierto tiempo. Y estos son costos operacionales recurrentes, ya sea por mes, etc. Entonces, esos son los costos que tienen una y otra. Como les decía, la comparación, el transporte es fijo. O sea, van a comprar un enlace de 10 gigas. No importa si utilizan 5 o 3 gigas o 2 gigas. Entonces, la pipa va a ser de 10 gigas. El costo de colocación también es fijo. Les van a cobrar un rack, independientemente, o medio rack, o un cuarto de rack, independientemente del tráfico. O sea, eso no cambia. Igual el hardware, pues tienen el router y si pasan un bit o 10 bits, el hardware les costó lo mismo. Obviamente, diferente tipo de hardware para más tráfico va a ser más caro. Pero el equipo que compraron dimensionado para su función, no va a cambiar el costo si pasan un bit o 10 bits. Igual la cross conexión, como les decía, es un parche de fibra. La cross conexión no les importa si pasan un bit o 10 gigas. El costo va a ser lo mismo. Y el puerto del IXP también va a ser fijo. O sea, ustedes van a cobrar un puerto de 1 giga, o de 10 gigas, o de 100 gigas. Y van a pagar eso independientemente de lo que ustedes transmitan. Y bueno, el tránsito es en base a utilización. Lo cual nos da esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, el tránsito es un costo fijo. O sea, esto es el costo por megabit. Y esto es los megabits. Entonces, el tránsito siempre cuesta lo mismo. Os digo, esto está simplificado. Obviamente, si ustedes cobran un megabit de tránsito, va a ser mucho más caro que si compran 100 gigas de tránsito. Porque es ecuación comercial. Entonces, esto realmente no es exactamente así. Si no, es a lo mejor un poquito como escalado. Entre más tráfico tengas, el costo del tránsito se va a bajar. Pero para cuestión de simplificación, podemos decir que el costo del tránsito es siempre lo mismo. O sea, te van a cobrar 10 megabits o 10 dólares el megabit, independientemente de cuánto transmitas. El pinning, no. El pinning lo que pasa es que cuando tienes muy poquito, es muy caro. ¿Por qué? Porque hay costos fijos allí. Tienes que meter un router, tienes que meter un rack, tienes que meter puertos, tienes que meter cross-conexiones, tienes que meter enlace de transporte. Que cuando tienes poquito tráfico, digamos que el costo es muy alto. Porque el costo unitario de un bit es muy alto. Porque tienes que pagar todos estos costos fijos. Conforme vas recibiendo más tráfico, ese costo se va reduciendo. De tal manera que va a haber un punto aquí, un punto de equilibrio, que es este. Y este es precisamente el punto de equilibrio que queremos buscar. ¿Cuál es el costo del tránsito y del pinning? ¿Dónde me conviene más hacer pinning? ¿O me conviene más seguir comprando tránsito? Entonces, de aquí para acá, no se la compliquen mucho, compren tránsito, a menos que haya alguna otra cosa no comercial, no económica. Es más conveniente hacer tránsito que pinning. Y de aquí para acá, va a ser más eficiente hacer pinning y en el tiempo, incluso esto se va a reducir. ¿Por qué? Porque ya tienen los routers, ya tienen el rack, ya es un costo hundido para ustedes. Entonces, aumentar otra conexión de pinning es realmente un costo marginal. Esto viene aquí del Dr. Pinning, es un caso parecido. Pueden ir allí, se lo explica también allí y hace un caso de negocio muy similar al que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a tener estos, digamos, supuestos. Nuestro tráfico, costo de tránsito es de 5 dólares el megabit per month. Digo, a lo mejor, no sé aquí en Costa Rica, en República Dominicana, ¿alguien puede decir cuánto le cuesta el tránsito? Que no esté rompiendo ninguna NDA o alguna cosa así. ¿Alguien? ¿No? Que no sea de República Dominicana, allá. Así que, a ver, ¿te paso un micrófono? ¿No hay otro? Este, para, bueno. Ahorita estamos en 5 gigas, nos dieron 4 dólares. Ese costo de 5 no está tan perdido, ¿no? ¿Alguien más allá? Nosotros hicimos un ejercicio para, cuando estábamos analizando lo del IXP, no nos quisieron dar los costos particulares y no íbamos a hacer una solicitud formal, pero un proveedor accedió a darle un estimado de 10 gigas, 35 mil dólares. Bueno, nosotros estamos un poquito al contrario. En México hay proveedores ya Tier 1, entonces nos dan 70 centavos en Megabit, ya en la Ciudad de México. Presumido. Bueno, entonces como les decía en un principio, los costos van a variar muchísimo, entonces es un caso hipotético, aquí ustedes van a tener que ajustar esto, de hecho en la presentación hay una liga donde pueden hacer su caso de negocio, y nada más le cambian los números y ustedes van a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Igual, el costo del transporte local va a variar un montón. Hay lugares que tienen muchísima fibra metropolitana y esto va a ser muy barato, 500 dólares un 10G, va a haber lugares donde no hay tanta opción y un 10G van a ser 30 mil dólares, por ejemplo. Entonces esto varía mucho, quise poner aquí un costo de 2 mil, para algunos de ustedes va a ser caro, no creo que para muchos, y para muchos de ustedes va a ser muchísimo muy barato, porque es mucho más caro en Latinoamérica y en el Caribe. Costo del IXP, este es un costo realmente alto, para los estándares de algunos IXPs en Europa y Estados Unidos, pero vamos a dejarlo aquí, y luego el costo de una cross-conexión, que básicamente es el parche de fibra, bueno, también lo tenemos que pagar, es un costo recurrente mensual, este es recurrente mensual, recurrente mensual, recurrente mensual, equipamiento, este es un costo, es un CAPEX, es costo que tenemos que pagar en capital, pero lo estoy amortizando a 36 meses, 500 dólares es lo que nos cuesta tener ahí los routers, etc. Entonces si sumamos todo esto, nos da un costo de 4 mil 300 dólares per month, el tener un puerto de 10 gigas de pinning. Lo que tenemos que ver aquí es, cuánto tráfico necesito, para ver si el costo de los 5 dólares por megabit, es menor o mayor el del pinning o el del tránsito. Entonces vamos a hacer una ecuación, digo, básicamente son sumas y restas, y multiplicaciones y divisiones. Si tenemos los 4 mil 300 dólares a 10 gigas, vamos a ver que el costo por megabit es de 0.43 dólares por megabit, lo cual es mucho menor que los 5 dólares que tenemos, pero ojo, esto es usando 10 gigas, esto es el puerto lleno. Entonces si yo tengo el puerto menos lleno que eso, esto me va a costar más bajito. Y puedo hacer esa ecuación también, entonces lo que hago es que divido los 4 mil 300 del costo recurrente mensual entre los 5 dólares que me cuesta, y lo que me dice es, para romper el punto de equilibrio son 0.86 gigas. Entonces, si yo puedo estimar que en ese punto de peering voy a tener más de 0.86 gigas, hay que hacer peering. Si en el punto de peering no hay nadie, hay solamente un sistema autónomo y voy a estimar 100 megas, no se molesten, sigan haciendo tránsito hasta que lleguen a este punto de inflexión. Los que hacen peering o más bien solicitan cachés con las CDNs, bueno, las CDNs han hecho estos ejercicios y verán que a veces les dicen, no, necesitas tener menos de, más de X cantidad de tráfico. Bueno, una parte es técnica, de que si menos de eso no funciona, pero otra está basada en estos tipos de costos, que arriba de esa cantidad, más bien abajo de ese tráfico, pues no es conveniente para las CDN poner cachés. No es tan directo así, pero va más o menos por ese lado. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Quedan más o menos claros los costos de operación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Los puntos de equilibrio? Entonces, estos puntos de equilibrio los tienen que hacer. Obviamente, esto es un poquito más complicado, o sea, es un caso muy simplificado, ahorita en la siguiente slide vamos a ver que esto se puede, lo podemos complicar un poquito más y hacerlo un poco más realista, pero no sé si tengan alguna pregunta hasta este momento. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, si hacemos una optimización de este modelo, bueno, el caso de PNI, o sea, un PIN privado es exactamente igual, pero le quitamos el costo del punto de intercambio de tráfico, ese fin no existe. Tenemos que calcular el modelo para nuestra expectativa de utilización del puerto, porque como vimos, si lo calculamos a 10 gigas lleno, nos va a dar un costo, pero si sabemos que vamos a ocupar como dos, entonces más o menos es el costo que vamos a tener. Es decir, es muy importante, tenemos que investigar qué SNs están en el IXP, entonces por eso, o en el punto de colocación, entonces por eso es importante este punto, porque les va a dar una idea de si van a poder llegar a ese punto 86 gigas o no. Si ustedes saben que en el punto de intercambio de tráfico, en el centro de colocación, está esta compañía, esta otra, esta CDN, este proveedor de cloud, y ustedes tienen mucho tráfico hacia allá, pues es una buena decisión hacer PIN allí. Si en este otro lugar, en este otro IXP, hay dos ASNs, pues ahí va a ser más costoso hacer PIN, ¿por qué? Porque no hay muchos ASNs con los que pueden intercambiar tráfico y poder justificar los costos. Por ejemplo, a lo mejor otros costos es el incrementar el revenue, realmente no es un costo. O sea, hay compañías, por ejemplo, las de juegos, que necesitan latencia menor, si la latencia es muy alta, la gente no compra los juegos y entonces no ganan dinero. Entonces, a lo mejor para ellos, irse, colocarse en un punto de intercambio de tráfico es más costoso, no les va a salir más barato que el tránsito, pero va a ser más eficiente. Entonces, esa reducción de latencia se refleja en un incremento en el revenue. Entonces, es otra cosa que pueden analizar. También están los costos hundidos. Ustedes tienen una fibra oscura allí, tienen un equipo de WDM, entonces el transporte ya no les cuesta, pues ya lo tienen allí, ese ya es un costo hundido. Tienen el router allí porque le venden servicios a los clientes que están en ese punto, en ese data center. Entonces, el transporte, el router, el equipo de WDM, etcétera, es un costo hundido. Lo único que tienen que hacer es, a lo mejor el puerto del router, ni siquiera, a lo mejor ya lo tienen allí. A lo mejor solamente es el costo de la cross conexión. El ejemplo de Google es, tenemos infraestructura en diferentes puntos de presencia. El hacer peering allí, para nosotros es un costo hundido. Ya pusimos los routers, ya tenemos los puertos, ya tenemos todo listo allí y nada más es la cross conexión. Entonces, si nos piden hacer peering, les decimos que sí, yo esto no lo hago por cada peer que se quiere conectar conmigo. ¿Por qué? Porque sé que tenemos muchos costos hundidos y básicamente el único costo es la cross conexión. La cross conexión va a ser muy difícil que sea mucho más caro que el tránsito. Obviamente hay algunas anomalías por ahí en algunos lugares donde esto no sucede, pero en general la cross conexión va a ser mucho más barata que el tránsito. También el forecast de tráfico, o sea, a lo mejor en el caso que puse allí, el punto de, el breaking point eran .86 gigas. A lo mejor tienen 500 megas, pero dicen estoy creciendo al 20% mensualmente, entonces esto lo voy a llegar en dos meses más. Entonces, aunque el caso del negocio en ese momento les diga que no hay que hacer peering, saben que van a llegar al peering en dos meses, entonces se hagan peering. Entonces, son de esas cosas ya de fine tuning que se pueden hacer en los modelos. Si quieren hacer el ejercicio, van a, cuando bajen los slides, no sé si ya están en el sitio web de LACNIC, y si no, búsquenlos por, hemos dado este taller como 20 veces en diferentes LACNICs y en otros lugares, si son las mismas presentaciones, entonces la van a encontrar por allí. Es una, básicamente una hoja de cálculo donde tiene todos los números y ustedes nada más los cambian y entonces pueden ver, hacer el ejercicio y ver otros puntos de inflexión dependiendo de los costos de transporte, tránsito y colocación que tengan en su propio, en su mercado propio. Esto es nada más para comparar cómo metiendo más puertos, el costo de peering se va reduciendo. Entonces, en este caso, el ejercicio es a 20% de utilización de los puertos, entonces en este caso el costo, bueno, se va reduciendo y se queda alrededor de un dólar y medio con los supuestos que había yo hecho más atrás. Cuando es con 40% es más barato desde un principio y también entre más puertos vayan añadiendo, se va haciendo más barato. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando mejor mi router, mi router es más eficiente, o sea, el costo del router, digamos, que se aprovecha mejor entre más puertos tenga. Y así, y obviamente entre más utilizado, pues es mucho más eficiente porque, como les digo, hay costos fijos allí. Entonces, si tienen muchos puertos y muy utilizados, pues llegan a la eficiencia máxima de este ejercicio que es ahí por 30 centavos. Esos números son ficticios, o sea, no crean que peering cuesta 30 centavos. Esos son los números que yo saqué aquí y van a variar muchísimo dependiendo de lo que hagan ustedes, si tienen costos hundidos, si tienen que tomar en cuenta meter el transporte. Como les digo, a lo mejor ya tienen fibra oscura y equipo de DWDM, entonces eso ya no cuenta. Quizás para llegar al peering tienen que hacer otro trabajo para poder llegar allá. Entonces, ese es otro costo que en el futuro va a ser hundido, pero en este caso van a tener que ver. Y bueno, las conclusiones es, el peering es una decisión de negocio ejecutada con tecnología. Entonces, básicamente sí, el peering es mejor técnicamente, pero si resulta más caro, es posible que no lo haga. Entonces, por eso también a veces es importante que los DXPs y los centros de colocaciones traten de atraer a la mayoría de los posibles miembros o participantes para que haya más posibilidades de que pueda yo reducir tráfico con peering y reducir mis costos. El peering puede traer, no necesariamente, reducción de costos y mejorar la experiencia. En la mayoría de los casos, digo, solamente anomalías no lo harán, pero bueno, es importante agregarlo. Y dónde hacer peering, cómo hacer peering, o sea, si es en un IXP, si es en un centro de facilidades, si es peering privado, si es conexión directa. Va a depender mucho de ustedes y de los patrones de tráfico. Y creo que, no, lo hizo mi hija, entonces lo puse allí. Y ya, entonces, gracias. Y bueno, no sé si haya preguntas. Ya después de varios tutoriales ya más o menos va quedando claro. Sí, los números están ficticios, no, o sea, ahí varían. No, no, los números es la realidad que se ve desde la CDN. Lo único que yo le agregaría es el factor de descompresión del contenido. Muchas veces cuando envías contenido desde Miami, el formato sobre todo para WPC, los objetos grandes, es compreso. Entonces, al final, al número de tráfico que estamos intercambiando, se le pone un factor de descompresión de entre el 25 y el 30%. Hay veces ese factor te hace correr el caso de negocios y aprobar el piding. ¿Y eso es más específico de ustedes por el tipo de cómo lo hacen, una cosa así? Digo, por ejemplo, nosotros no lo aplicamos. Pero por el tema que ustedes no son realmente una CDN. ¿Es un content owner? No, porque… Ahora con cloud ya lo estamos haciendo. Ok. Hay que ser una CDN privada ya que lo estamos haciendo. Ok, ok. Pero la mayoría de los que envían el formato de WPC lo hacen. Entonces, se ve. Y en países de la región, o por decir algo en Bolivia, es un factor muy importante. Sí, son ejemplos de los factores específicos del fine tuning. Por ejemplo, en el caso de los gamers, de las empresas de gaming, le tienen que meter la latencia. Entonces, la latencia, a lo cual le sale más caro, pero si reducen latencia, van a vender más. Entonces… Hay otra formita que es que mientras más rápido llega el contenido, el usuario más consume. Entonces, el tráfico tiene otro factor que incrementa. Allá creo que había otra, ¿verdad? Sí. Me quedo con el D, allá. Me quedo con el D, allá. Voy a hacer en portugués. Soy del Brasil. Hay una cultura, un poco grande, de algunos pequeños operadores, de hacer interconexión, de hacer peering con algunos EXPs, de salir del Brasil, de ir a Londres, de Miami, etc. Y ese costo, yo percebo, que no siempre compensa. Si, a gente for llevar en consideración que el costo de un tránsito es el mismo costo de un Layer 2, de una camada 2, transatlántica, ¿qué piensas mejor? Usar el Layer 2 y trocar tráfico dentro del XP, en Londres, por ejemplo, o un tránsito que me da más o menos la misma latencia? Sí, al final de cuentas son equaciones de negocio, ¿no? Entonces, o de costo, y dependiendo de cuál es la mejor, es lo que se decide, ¿no? Y va a haber, a lo mejor para algunos, algunos escenarios son extraños, es decir, ¿por qué están haciendo eso, de conectarse tan remotamente cuando pueden comprar tránsito, o viceversa? Bueno, puede haber ahí cosas que no vemos y que no sabemos, sobre todo también, relaciones comerciales, etc. Entonces, no hay incorrectos y correctos, hay una gran variedad de soluciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se viene el segundo cuestionario, no el último, pero sí el segundo. Vamos a pedir si pueden apagar las luces de la sala de nuevo. Vamos a pedir si pueden apagar las luces de la sala 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 de la sala. No sé si vieron ahí abajo, que se ve que el parser de Yahoo detectó que alguno de estos nombres es, en algún idioma, alguna palabra media ofensiva. Y tiré un warning acá. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No. ¿Qué es lo que hay acá? Después le damos un pin a cada uno. ¿Quién es Anchovita? ¿Alguno que tenía hambre y puso Anchovita? ¿Alguien está tratando de conectarse todavía? ¿Sí? Si hay alguien que se está tratando de conectar, levante la mano así esperamos un minuto más. Ok, todos conectados. Bueno, vamos a empezar. Son cinco preguntas también. La primera pregunta es, ¿public peering es peering link-to-link con direcciones IP públicas, peering link-to-link con direcciones IP privadas, peering en un XP o peering gratis? Bien. La respuesta correcta es peering en un punto de intercambio de tráfico. Peering link-to-link es peering privado, no peering público. Esto es un disparate, en principio. Y esto también es un disparate. Todos quisiéramos que fuera esta, la verdad, pero no, no es. Bueno, siguiente. Ah, ahora vamos a ver cómo están las posiciones hasta ahora, Iván, Paco o Panchoita, ahí anda. Vamos a descubrir quién es Panchoita. Costos de peering pueden incluir. Costos de colocation en datacenter, transporte del datacenter al punto de intercambio de tráfico, costos del puerto en el punto de intercambio de tráfico o todos los anteriores. Muy bien. La respuesta correcta es todos los anteriores porque tanto los costos de colocation en datacenter como los de transporte de datacenter al XP o los de puertos en el XP, todos son costos que se pueden incluir en el peering. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio del peering? ¿Baja latencia, cobro P95, committed spend o ninguna de las anteriores? ¿Como trabajo balance oportunamente para lo que sucesiona apart 솔직히? Gracias. ¿Como trabajo de refrigeración? La respuesta correcta es la baja de latencia. ¿Si? De todas las que están acá, la que es un beneficio del peering es la baja de latencia. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de CDN? CloudNet, Verisound, Akamai o Speed Networks. Bueno, la respuesta correcta es Akamai, el resto son inventadas, digamos. A menos que haya justo una CDN que se llame así, de alguna de estas tres. Esta es buenísima, la de Verisound. Muy buena. ¿Alguna que se hace una persona que te traerá nada más para que... Siguiente. ¿Cuántas quedan? Una. Queda una pregunta, la última. ¿El peeling privado? Bueno, para. Todas las anteriores, uso de IP privadas y NAT, conectarse a un XP o conectar un peer con mucho tráfico. Y la respuesta correcta en este caso es que el peeling privado puede ser bueno para conectar un peer con mucho tráfico. ¿Uso de IP privadas y NAT? ¿Uso de IP privadas y NAT? Esto lo escribimos seguramente anoche, después de volver de la discoteca. Bueno, vamos a ver entonces el resultado final. Primero, si podemos pedir que enciendan la luz de nuevo. Bueno, mientras encienden la luz, a ver, levante la mano quien es anchoita. Vengan, anchoita para adelante. Alejo M. Y Fernando. Fernando. Fernando, allá. Muy bien. Gracias. 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 Wanda, si querés te podés contar lo del XP. Gracias. 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 Guillermo. Como escucharon, mi nombre es Wanda Pérez y estoy liderando el esfuerzo de crear un punto de intercambio de tráfico de internet o XP en la República Dominicana. Este esfuerzo está siendo coordinado por el capítulo dominicano de la Internet Society. Y la idea es compartirles un poco cómo iniciamos, dónde estamos y qué consideramos que ha sido de vital importancia para llegar al punto donde estamos, que ya prácticamente es una realidad del XP en Dominicana. Nosotros iniciamos el esfuerzo de la creación del XP en el primer taller de puntos de intercambio de tráfico de internet en la República Dominicana, que lo hicimos en noviembre del año 2017. Este taller fue liderado por la CNIC e ISOC y además de haber creado las capacidades técnicas a nivel local en Dominicana, fue el empujón inicial que necesitaba el proyecto, que estaba en las mentes del comité directivo de ISOC-DO, pero no había despegado. Este taller fue vital porque incluso en el mismo taller se decidió conformar una fuerza de trabajo para crear el XP y más del 98% de los asistentes se registró de inmediato para unirse a esa fuerza de trabajo, de manera que el taller, aparte de crear capacidades técnicas, ayudó a motivar a que los participantes se entusiasmaran a unirse a la iniciativa. Eso fue muy, muy importante. De inmediato se creó una lista de correo para el intercambio del Task Force para conformar IXDO, como lo hemos llamado, y a esa lista se unió también la CNIC e ISOC para seguir participando de manera remota en las interacciones. Siempre la CNIC e ISOC nos insistían en que debíamos dejar que fuera la comunidad, los actores que estaban participando, los que definieran qué querían para el IXP de Dominicana. Entonces, siguiendo la recomendación de los expertos, hicimos un llamado a que todos los que se habían inscrito en el Task Force hicieran presentaciones proponiendo cómo ellos entendían que era el modelo idóneo para la creación de un IXP en Dominicana. Y convocamos en enero a una reunión presencial para recibir y ver todas esas presentaciones y propuestas, donde no éramos nosotros los que decíamos cómo iba a ser, sino los propios actores que traían sus presentaciones y propuestas. En ese encuentro en enero del año 2018, de todos los actores que habían casi, o sea, una gran cantidad de los proveedores de servicios de internet, muchas universidades, el NIC Dominicano, el NAP del Caribe, había un sinnúmero de organizaciones, en el Task Force inicialmente habían casi 100 organizaciones, o sea, es un número muy, muy elevado. Entonces, que al final solo dos trajeron propuestas a este encuentro de enero del año 2018 y de las dos propuestas, una la realizó una universidad, UNIVE y el NAP del Caribe. Luego los actores en discusiones posteriores en la lista y en otras reuniones decidieron que el lugar idóneo era el NAP del Caribe, por ser un lugar neutro y tener todas las características requeridas para albergar el IXP, es un centro de datos Tier 3 y estaba de igual manera ofertando de manera gratuita el colocation, la cross-conexión, una capacidad básica de amperaje y en un inicio parte del monitoreo. Entonces, todos los actores consideraron que este era el lugar idóneo, primero porque era neutral y por todas esas otras ofertas que iban a reducir los temas de costo. Entonces, se decidió que el NAP del Caribe es el lugar donde se va a ubicar el IXP. Luego los actores dijeron, pero yo necesito tener una idea, aunque no sea la definitiva, de cómo va a ser el acuerdo de interconexión que vamos a estar mirando. Y le indicamos que no era el momento, pero ellos insistieron y muchos dijeron que sin ver ese acuerdo base o borrador, no iban a continuar. Entonces, pues nos abocamos en el capítulo americano de la Internet Society a crear ese acuerdo base de interconexión para darles la respuesta a aquellos que estaban tan interesados y ahí LACNIC, ISOC y LACIX nos apoyaron y creamos ese acuerdo base de interconexión y se circuló con todo el Task Force. Entonces, ahí dimos respuesta a esa inquietud de los actores, eso fue entre febrero y abril. Luego en mayo aplicamos al programa de financiamiento de ISOC, Beyond the Net, Medium and Large Grant. Y luego de aplicar en mayo, pues quedamos ahí a la espera, ¿verdad? Y en agosto recibimos confirmación de que nuestro proyecto fue aprobado para ser financiado por ISOC. Eso fueron hitos importantes, se creó un comité técnico también entre el mes de febrero y mayo, entre febrero del 2018 y sigue, se hizo el llamado, se fueron uniendo y está conformado y están reuniéndose y definiendo ciertos temas técnicos hasta este momento que todavía estamos en discusiones con el comité técnico como tal. Un segundo hito muy importante fue el segundo taller presencial que vinieron a realizar nueva vez LACNIC. En la primera ocasión LACNIC lideró el esfuerzo con ISOC en el primer taller y en el segundo LACNIC nueva vez va a Dominicana en esta ocasión con Google y hacen un segundo taller de interconexión e IXP y este segundo taller pues también fue neurálgico porque en el primero pues estaban medio perdidos, no muy motivados y el primero pues creó las capacidades técnicas y los motivó y se integraron. Pero ya teniendo un año, el Task 4, casi un año porque el segundo taller fue en noviembre del 2018, el primero noviembre del 2017, prácticamente un año de reuniones, intercambios, una serie de interacciones muy enriquecedoras pues ya esa comunidad de actores estaba un poco más madura en el tema de IXP y este segundo taller de LACNIC y Google viene a reforzar los conocimientos y añadir nuevos conocimientos, también fue de vital importancia para apoyarnos en este esfuerzo. Entonces ahora mismo estamos en proceso ya de la selección de los equipos que vamos a adquirir para colocar la orden de compra, estamos en proceso de solicitud de los bloques IPv4, IPv6 y ASN con LACNIC, también tenemos ya acordado con Packet Clearing House una réplica de un raíz de DNS que va a ser albergada en LXP Dominicana, estamos en el proceso de crear los otros comités y elaboración de los manual técnico, definir cómo será la gobernanza y ese tipo de interacciones y luego posteriormente entre este mes y diciembre se espera probablemente antes que ya esté implementado el punto de intercambio de tráfico de la República Dominicana. Yo le comentaba a Guillermo que el esfuerzo de crear un IXP Dominicana data de más de 15 años atrás, realmente varias organizaciones intentaron poner el punto de intercambio de tráfico y nunca cuajaba, como decimos los dominicanos, nunca se materializaba y yo creo que ahora este esfuerzo sí lo ha logrado por diferentes factores y los resumo bien rápido, el acompañamiento de LACNIC, de ISOC, el apoyo de otras organizaciones de la región, la confianza que ha generado en los actores que nos están acompañando expertos en el proceso, los talleres de interconexión que han creado las capacidades técnicas en los actores dominicanos y el hecho de que todo lo hemos hecho por consenso y permitiendo que sean los mismos actores los que definan qué es lo que necesitan y lo que quieren. Básicamente eso quería compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wanda. Gracias. Bueno, ahora la idea es... Dejame 10 minutos. Chicho quiere que le deje 10 minutos, vamos a ver. Bueno, voy a tratar de hacerlo entretenido y bastante ágil. ¿Se ve de allá atrás esto o quieren que apagemos la luz? ¿Se ve? ¿Los que están atrás? ¿Se ven bien? Bien. Bueno. Ah, y además voy a hacerle preguntas y van a tener que los que quieran voluntariamente y que contesten o que se animen a contestar. Hay unos cuantos pines acá, los pincitos del proyecto de Manners. Así que, bueno, los que vayan contestando las preguntas, Guillermo va a ser de asistente y le va a entregar el pincito. Y como esto es auspiciado por Manners, cuando ustedes reciban el pincito van a tener que decir anotate en Manners. Bueno, la idea de esta parte es hablar de buenas prácticas de BGP y malas prácticas de BGP en lo que refiere a... Se puede aplicar a cualquier conexión, a cualquier sesión BGP, pero la idea de esto es verlo en particular para los casos de peering. ¿Sí? Peering público, peering privado, etcétera. Entonces. Esto es una especie de... Van a ver que en los diferentes lugares de la presentación van a aparecer estos iconitos, ¿sí? Este iconito quiere decir que es como lo mínimo que se podría pedir, digamos, para... como buena práctica. Este es algo que ya no es algo tan básico, sino que es algo un poquito más avanzado, que estaría bueno configurarlo o implementarlo. Cuando aparezca este otro, este que dice acá, este ya es modo paranoico, digamos, lo que quiero hacer cuando sea grande. Este ya es más avanzado todavía. Y este que está acá, el icono lo dice todo, ¿no? Esto es una macana, digamos, ¿sí? Lo que no debo hacer. Entonces. Sobre BGP. BGP multi-hop. No poner más hops de los necesarios. ¿Sí? Cuando uno configura la sesión BGP, los que estuvieron en el... A ver, voy a hacer una pregunta antes. Pero esta no voy a... No vamos a dar pines, pero... Levante la mano quienes están asistiendo a este tutorial por primera vez. Bien, porque el resto ya se aburrió desde esta presentación mía. Así que, bien, bien, pero la gran mayoría es la primera vez. Bueno, de esos que levantaron la mano, capaz que algunos estuvieron en el tutorial del lunes que dio Mariela sobre BGP. Que dimos con Mariela sobre BGP. Y se acuerdan que una de las cosas que se puede configurar en BGP es el número de saltos que yo le permito dar a la información de BGP que envío, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo sé que el pier mío está... Si está directamente conectado, bueno, estaría un salto, digamos. Y si está más atrás, digamos, en términos de red, si está a cinco saltos, yo podría configurarle que la información de BGP no dé más de cinco saltos. ¿Sí? Entonces, con eso me aseguro de que no va a llegar más allá de donde yo quiero que llegue. ¿Sí? Es una medida muy básica. ¿Sí? No sé si se podría decir que es una medida de seguridad, pero bueno. Hace un poco más... Si se quiere, agrega un poco más de dificultad en los casos en que alguien quiera espufear algún tráfico BGP o algo del estilo. Utilización de autenticación para el pier de BGP. El mecanismo que se utiliza para autenticar es típicamente MD5. Y esto, lo que sí hay que tener claro es que esto no es una encriptación del canal, no es una encriptación de la sesión BGP sobre la sesión TCP, sino que es simplemente a la hora de establecerse la sesión BGP, a la hora de establecerse la sesión BGP, se intercambia un hash, digamos. ¿Sí? Y si no coincide, no se levanta la sesión BGP. Pero una vez que está establecida, esto ya no sirve para nada, básicamente. Sirve para los momentos en los cuales se inicia, por supuesto que si se cae o se baja la sesión BGP y se levanta de nuevo, otra vez se chequea la clave compartida, digamos. Utilizar lista de acceso para permitir actualizaciones de los piders. Acá viene una pregunta. ¿Alguien utiliza lista de acceso para permitir actualizaciones de los piders? ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Qué es utilizar lista de acceso para permitir actualizaciones de los piders? A ver, ¿qué es? ¿Filtros? Sí. ¿Pero qué tipo de filtros? O sea, esto no es poner un filtro para decir, solo permito estos bloques o solo anuncio estos bloques. Esto es un filtro para que la información de BGP que me llegue, solo la acepte si viene de una determinada dirección IP, que es la dirección IP, dirección IP y puerto, digamos, de mi peer. Entonces yo así lo que hago es evito también que cualquiera que quiera escufear o meterse en el medio de la conexión TCP y me envía información desde una dirección IP que no es la del peer, no va a ser aceptada por el router local, digamos. ¿Sí? Bien. Redistribuciones. En lo posible evitarlo. Esto no es que sea horrible o malo en cualquier caso, pero por lo general no es necesario y no se recomienda redistribuir BGP en un protocolo de ruteo interno. Si yo necesito propagar internamente por algún motivo las rutas, por ejemplo, porque tengo clientes y le quiero enviar todas mis rutas a los clientes, lo que hago es típicamente utilizo IBGP dentro de mi red, o sea, además del protocolo de ruteo interno que ISIS, OSPF, RIP, cualquier protocolo de ruteo interno que utilicen, además utilizo también el protocolo de ruteo interno IBGP y propago las rutas por IBGP, pero no redistribuyo IBGP al IGP. Por supuesto que si existe es una posibilidad, pero la recomendación es solo utilizarlo en caso de extrema necesidad y bien controlado, tampoco redistribuir todo, sino hacerlo en forma controlada. Porque al redistribuir todo lo que recibo en el protocolo de ruteo interno, estoy metiendo como si fueran en mi red un montón de bloques de internet que no son míos. Entonces eso puede traer consecuencias nefastas, digamos. Como por ejemplo volver a publicar todo hacia afuera y básicamente estoy haciendo un hijack de un montón de bloques y si hago eso. Posibilidad de gestión centralizada de publicaciones. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, esto es muy útil en algunos casos donde yo tengo multihoming, digamos, tengo interconexiones con IBGP, con varios sistemas autónomos y se empieza a volver un poco tedioso a nivel de operaciones el manejar todos los casos y todo el manejo ese de publicación de bloques, etc. Entonces tal vez me sirve utilizar algún mecanismo centralizado para hacer eso. Uso interno de comunidades. Bueno, esto también, ¿sí? Utilizar, jugar con las comunidades a nivel interno de mi red. Por supuesto que también a la hora de publicar hay comunidades que son bien conocidas y están de alguna manera pre-acordadas o pre-fijadas para algunas funcionalidades que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pregunta. ¿Cómo generan las publicaciones IBGP? A ver, alguien que se anime a contar cómo generan las publicaciones. Bueno, en el caso, digamos, de un servidor con Linux que instalemos BIRD o instalemos FRR ahora, hacemos una ruta estática de mi bloque, barra 24, barra 23, barra 22, y lo apunto, digamos, a la loopback, a L0. Y eso, y luego hago que el protocolo coja ese bloque y lo anuncie hacia mi PIB. O sea, de alguna manera, dentro de la especificación del protocolo IBGP, indicás cuál es la red que vas a publicar y después como para que se... Para que levanten el protocolo, hago una ruta estática internamente apuntando a mi loopback, por ejemplo. Ahí está, como para que se publique. O sea, solo con especificar la red que querés publicar, el bloque que querés publicar no es necesario, no es suficiente, perdón, sino que tiene que existir presencia del bloque en la tabla de rutas. Para generar el bloque S en la tabla de rutas, ponés una ruta 0 en el router de borde. Exacto, en el router de borde. Y ahí genera la publicación. Bien. Te hiciste acreedora un ping. Sí, he ganado. Ganó un ping. Al que responde tiene ping. Ahí está. ¿Alguien genera las publicaciones de alguna otra manera? Mientras llega el micrófono allá, levante la mano los que utilizan ese mecanismo para generar las publicaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Primero el ping, después contesto. Bueno, no. Preséntense cuando hablen. Bueno, mi nombre es José, trabajo en Antel en Uruguay y nosotros generamos las publicaciones, como comenta ahí, de manera centralizada. Generamos publicaciones que no utilizamos dentro de la red. O sea, generamos publicaciones menos específicas que las que utilizamos adentro. Perdón, sí, menos específicas. Y tiene un uso exclusivo para los anuncios, digamos. Y las filtramos con comunidades como está ahí expresado. Bien. Una pregunta. Levante la mano los que trabajan en operaciones o trabajan con el tema de publicaciones BGP. Esto está buenísimo, porque yo dije, levante la mano los que utilizan ese mecanismo de publicación. Levantaron tres la mano. Levantó uno la mano, y de ahora levantaron como 50 personas la mano. O sea, que el resto no sé cómo hacen para publicar, digamos. O son muy tímidos, o conocen algún mecanismo de publicación. Allá, a ver. Allá hay otro. Va, va, apareció otro. ¿Y? Por ahí. ¿El primero? Ahí. Hay dos. A ver. Bueno. Te lo llevo. Bueno, es Edward Sarmiento, de Costa Rica. Bueno, sumamente sencillo. Lo que hacemos de desencuentro… Bueno, ya me lo gané y lo he dicho todavía, por dicha. En ocasiones, cuando está la red directamente conectada, ya sea una loopback o algo así, simplemente cuando levanta la BGP, pues todo lo que sea estático, todo lo que sea directamente conectado, también que se publique. Sencillo, porque está en el mismo router, pero es una opción también adicional. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Pérez, México. Nosotros para la parte de publicaciones hacia las rutas BGP las hacemos mediante los agregadores en el router de borde para que puedan ser publicadas, siempre y cuando generemos una una ruta más pequeña con un import directo o cosas así, pero prácticamente son computadores agregadores. Muy bien. Es un mecanismo similar al primero que explicaron, digamos. Bien. Vamos a ver… Nico, tenemos dos más. ¿Lo hacemos? Tenemos uno acá y ahí adelante, con Iván. Saludos, Eduardo Césped, del ISP Viva. Básicamente, nosotros en ciertos routers, por ejemplo, le pasamos la… una ruta, ya sea por un IGP y la publicamos, también usamos poner una ruta hacia la nul también y originarla directamente de ese router. Bien. Una más. Buenas tardes, Iván Morales de Guatemala. En el caso de nosotros, usamos un router microtech que no tiene loopback, entonces tuvimos que crear un bridge y ese bridge colocamos el puerto físico porque necesitamos un IP público en el router. Entonces usamos el bridge como fuente de los anuncios. Muy bien. Muy bien. Bueno. Principalmente para evitar que si se cae el puerto, ya no se hagan los anuncios, ¿no? Perfecto. Eso es importante. A ver, Ariel. Otra que se está usando bastante ahora es que con el tema este de que hay Go VGP y todas esas herramientas de software, se hace como una especie de route reflector o un IVGP adentro, que eso tiene cierta inteligencia y mira los enlaces y se saturan o no. Y ese es el que manda las publicaciones hacia afuera. Bien. Eso también. Ahí está. Pero es más raro. Más avanzado, digamos. Bueno. Entonces, en general lo que mencionaron fue las opciones. La más común utilizada es generar el, bueno, indicar a la VGP cuál es la red que quiero publicar y generar la ruta 0 en el mismo router de borde para generar la publicación con alguna variante que puede ser, bueno, si ya tengo la información que me viene por el protocolo de ruteo interno de algún bloque que quiero publicar, no necesito poner la ruta 0. Y después, otros mencionaron otras opciones que es, bueno, llevar esa gestión a otro dispositivo que le agrega un poco de complejidad operativa al principio, pero bueno, en el caso de que yo tenga muchas sesiones VGP con diferentes sistemas autónomos, empieza a ser más, capaz más conveniente, bueno, hacer el esfuerzo ese para después tener, que sea más simple la operación. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos de eso. Este es el primer caso que estábamos hablando, ¿sí? Generar la ruta, la publicación, esto es un dibujito rápido de una topología de Backbone que tiene cuatro routers de core y este es un router de borde, digamos, que tiene una sesión VGP contra un UPR en otro sistema autónomo, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando como primera opción es generar la presencia en la tabla de rutas poniendo una ruta anulcero en este equipo. Esto es la forma más simple de hacerlo, digamos, pero puede tener alguna complicación, ¿sí? ¿Qué sucede si se interrumpe este enlace? A ver, imaginen, yo tengo dos bloques puestos anulcero acá, con eso genero las publicaciones VGP, pero en determinado momento viene una mano negra acá, fájate, me corta este enlace, ¿qué pasa? Bueno, ahí tendríamos un problema de alcance, o sea, todos los demás equipos siguen intentando mandarme tráfico, pero no llega a mi Backbone, porque él en ningún momento va a dejar de anunciar, lo que se cortó fue la conectividad hacia mi core, hacia internet. Muy bien, todos entienden el problema ese, digamos, si yo interrumpo este enlace, las rutas anulcero acá, siguen haciendo que este router siga teniendo en su tala de rutas el bloque, por lo cual este dispositivo sigue publicando las rutas, pero como no tiene conexión con el core de la red, atrae todo el tráfico, pero el tráfico se termina dropeando en este equipo, lo que hago es genero una especie de black hole, lo cual es un problema, porque ahí lo que tendría que hacer es, bueno, y es un problema más grave todavía si no tengo gestión fuera de banda de este equipo, porque si pierdo la única conexión que tengo contra este equipo y la gestión la hacía por este mismo enlace, me quedo sin poder operar este equipo, voy a tener que ir hasta el data centro donde está el equipo y desconectarlo, digamos, o conectarme y bajar manualmente la sesión BGP que está acá, ¿sí? Entonces, esta es una variante, digamos, de S, que no requiere mayor complejidad ni más hardware ni nada, simplemente es una configuración un poco diferente. La opción es, en vez de poner las rutas estáticas en los routers de borde, ¿sí? Poner las rutas estáticas en uno o más routers de core, ¿sí? Yo genero las rutas anulcero para las publicaciones en los routers de core. Elijo dos routers, por ejemplo, acá yo elegí estos dos y pongo lo mismo acá y acá, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, ahora, si se me interrumpe, primero, la sesión BGP sigue establecida, acá está la definición de los bloques que quiero publicar. Como estos routers de core tienen las rutas anulcero y hay un protocolo de ruteo interno funcionando acá, esas rutas se van a propagar a todos los dispositivos, en particular a este. Entonces, este va a tener en su tabla de rutas presencia de esos bloques y va a generar la publicación, ¿sí? En el momento que se interrumpe este enlace, ¿sí? Este dispositivo deja de recibir, por el IGP deja de recibir las rutas esas que yo puse. Entonces, automáticamente deja de publicarlo, ¿sí? Y si yo lo configuro en dos routers de core en vez de uno solo, tengo la ventaja de que si se cae este router de core y tengo algunos otros conectados al borde o si se cae este, el otro igual sigue generando las publicaciones, ¿sí? Y esto es, básicamente, no tiene mayor costo ni operativo ni de hardware que la configuración anterior y tiene ventajas bastante claras sobre el mecanismo anterior, ¿sí? Bueno, hay que tocar un poco la configuración de router de core, que a veces uno no quiere, o a veces los equipos de trabajo que administran router de core, router de core, son diferentes, pero eso es en pequeños o, perdón, en medianos o en grandes operadores, ¿sí? Avanzando un poquito más en complejidad, digamos, lo que se puede hacer es lo que mencionaban sobre algunos hace un rato, que es, bueno, en vez de generar las publicaciones en el borde o en el core, lo que hago es conecto equipos que están, cuyo, digamos, propósito es exclusivamente generar las publicaciones, ¿sí? Puedo conectar uno o dos o la cantidad que quiera, digamos. Entonces, ahora los equipos que generan las rutas a nul son estos acá, ¿sí? Y las propagan a todo el resto de dispositivos de la red utilizando el IGP, ¿sí? Protocolo de Ruteo Interno. Entonces, de nuevo, la ventaja que tiene esto es, bueno, si se interrumpe este enlace como en el caso 1, este dispositivo deja de recibir los anuncios, se van las rutas de la tabla de rutas y deja de publicar por el IGP. Y sobre el ejemplo anterior, la ventaja que tiene es que no estoy tocando la configuración de los routers de core. No toco la configuración de los routers de core. Y esto de acá puede ser hasta un router virtual, digamos, sobre un servidor Linux. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa porque este router nunca va a recibir tráfico. Lo único que hace es generar publicaciones, porque cuando el tráfico llega a este equipo, siempre va a haber una ruta más específica que la del bloque que estoy publicando. Entonces, el tráfico va a ir al destino que tiene que ir. O sea, estos equipos generan las publicaciones y nunca reciben tráfico. Y la ventaja que tiene es que si tengo que cambiar alguna de las configuraciones de publicación BGP, lo único que tengo que hacer es entrar a estos dispositivos y agregar o quitar bloques. Y ahí dejo de publicar o publico nuevos bloques. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Acá un poco dice eso, ¿no? Este sistema permite centralizar fácilmente el mecanismo de publicación de BGP. Muy útil en el caso de administrar múltiples enlaces BGP. Sí, si yo tengo una sola sesión BGP con un solo proveedor, todo esto no tiene muchas sesiones BGP, porque agrega una carga operativa grande. Pero si tengo muchas sesiones BGP con muchos clientes o con muchos proveedores de tránsito, o estoy conectado en varios puntos de intercambio de tráfico y tengo que empezar a levantar sesiones BGP con un montón de peers, esta solución puede ser bastante buena, porque después me facilita la operación. Y bueno, esto es una alguna idea adicional, digamos, utilizando eso de tener dispositivos afuera, esto ya es un poquito más complejo, digamos, requiere probablemente tener, además de tener el protocolo de ruteo interno, además de tener implementado, desplegado IBGP también como protocolo de ruteo interno, esto requiere tener definido, en algunos casos, depende cómo lo publiquen, utilizar MPLS en todo el core de la red. Pero si yo tengo MPLS, tengo IBGP y tengo este tipo de configuración, puedo utilizar esto para investigar casos de ataques de denegación de servicio, por ejemplo, cuando yo estoy recibiendo tráfico no deseado a una dirección IP, puedo hacer que estos dispositivos que estaban conectados, que generan las publicaciones o poner dispositivos diferentes, digamos, para este propósito específico, generen la publicación de un bloque, un barra 32, por ejemplo, que es más específico que todo, por ejemplo, voy a poner un caso práctico, estoy recibiendo un ataque a una dirección IP de un cliente, un barra 32, entonces yo agarro y digo, quiero agarrar y desviar ese tráfico a un servidor mío, a un DPI o algo que pueda analizar después el tráfico, y al mismo tiempo, bueno, quitarle el, obviamente que si yo canalizo ese tráfico a otro servidor, dejo sin tráfico al cliente, ¿no? Pero el cliente está recibiendo un ataque y probablemente, en algún caso, puede ser que quiera cortar ese tráfico. Entonces, lo que hago es, desde estos dispositivos, genero la publicación de ese barra 32, que es más específico que el bloque probablemente que tiene asignado el cliente, entonces el tráfico, cuando llega a mi red, en vez de ir hacia el cliente, va a venir a este equipo, digamos, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí lo capturo y tengo un montón de herramientas para poder analizarlo. Entonces, este tipo de implementaciones y juegos con BGP y con la especificidad de los bloques que publico, me puede permitir hacer cosas más interesantes. Sigamos hablando un poco de buenas prácticas para BGP ahora, en general, ¿sí? Control de perfisos publicados. Esto sí es lo que alguno refería hoy, que es siempre tener el control de lo que publico, ¿sí? No es activar la sesión BGP, entonces agarro y empiezo a publicar todos los bloques que tengo, ¿sí? Probablemente lo mejor es siempre configurar, levantar la sesión BGP con un filtro que no deje entrar ni salir nada, una vez que verifico que está todo bien, establecí la sesión BGP, cambio los filtros esos que no dejan entrar ni salir nada y empiezo a dejar, digamos, a publicar direcciones, cosa de habilitar tráfico entrante y después al revés, ¿sí? A habilitar la recepción de perfisos en caso de que no utilice salida por defecto para poder alcanzar esas redes por ese, por el enlace que tiene esa sesión BGP. Control de perfisos recibidos. ¿Quién utiliza root servers? IRR, digamos. ¿Solo dos? ¿En toda la sala? ¿Quiénes tienen registrados sus bloques y sus publicaciones BGP en un IRR? Bueno, igual son mucho menos, son mucho más que dos, pero son mucho menos de los que levantaron la mano hoy que utilizan BGP. Eso es parte de lo que Manners propone, digamos, ¿sí? Entonces los invitamos a todos, ¿sí? Es más que una invitación esto porque en algún momento se va a volver casi obligatorio, ¿sí? Y probablemente muchos de ustedes, los que levantaron la mano, tienen eso porque su proveedor de tránsito se los exige, ¿sí? Hay proveedores detrás, los proveedores, generan los carriers, todos te piden que tengas registrados tus bloques en un IRR. Bueno, Arturo hoy lo mencionaba, Google lo pide. Seguramente todos los grandes proveedores de contenido con los que uno puede hacer peer directo, público o privado, también lo piden, ¿sí? Entonces es bueno mantener toda esa información en algún lugar. Entonces la invitación a todos a que elijan algún IRR, hay uno bastante conocido que tiene alcance global, hay algunos RIRs, ¿sí? Que tienen su propio IRR y hace como 15 años que se lo venimos pidiendo a LACNIC y no hacen caso, exactamente. Pero parece que, parece que, pero yo ya hasta que no lo vea no lo creo, la segunda mitad de este año va a empezar a haber alguna primera versión de un desarrollo de un IRR hecho por LACNIC, o sea que tendríamos un IRR regional para uso libre de todos los miembros de LACNIC. Filtrado de sistemas autónomos. ¿Alguien filtra sistemas autónomos? Muy bien, varios levantaron la mano. Para clientes que no sean de tránsito, obviamente. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí eso combinado con el tema del uso de los IRR, me da todavía más, un poco más de seguridad si se quiere o mejora bastante el tema de las publicaciones BGP. Publicar sistemas autónomos privados. Levante la mano, ¿quién publica sistemas autónomos privados? Una vez. Una vez, pero ¿quién no lo hizo una vez en BGP, no? Levante la mano el que nunca cometió un error. El que nunca cometió un error. Que levante la mano. Y le regalamos un ping. ¿Estás levantando la mano? Porque no administraba el GP, nada. No sé ni qué es. Vamos a ir un poco más rápido, está bien. Publicar sistemas autónomos privados no se debería hacer. O sea que deberían todos utilizar el remove private de la forma que se configure en el sistema operativo de los equipos para remover los sistemas autónomos privados del ASPath. Publicar redes privadas. Levante la mano, ¿quién publica redes privadas? Solo Chicho. Cuando hacemos piring con caché para informar prefijos, es saludable configurar una lista de acceso tipo nadaín. Todos los... bueno, todos no. Muchos sistemas de caché, de grandes proveedores de contenido, requieren que cuando me instalan los servidores, una de las cosas que tengo que hacer es establecer una sesión BGP que solo tiene el propósito de informarle al proveedor de contenido cuáles son mis bloques de direcciones. No va, no está destinada a atraer tráfico por ahí. ¿Sí? Entonces, lo mejor o lo más saludable o prácticamente lo obligatoriamente recomendable sería configurar una lista que no deje, no acepte ninguna publicación del caché. Yo le publico todos mis bloques y muchas gracias. No quiero saber nada de la otra parte. ¿Sí? Bueno, este era un modelo de funcionamiento de cómo funciona un caché local, pero Arturo ya lo había explicado un poco, ¿no lo explicaste? Bueno, podemos explicarlo muy, 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 muy rápidamente. Es un modelo, digamos, que después se volvió, al principio, cuando empezó la moda de los cach, digamos, de contenido, había varias versiones. Esta era una de ellas y después, en mi experiencia, creo que es una de las que se volvió con alguna más o menos variante, de las más populares, digamos. Esto es un sistema autónomo. Este sería mi sistema autónomo, digamos. Este sería el sistema autónomo del proveedor de contenido. ¿Sí? El proveedor de contenido instala sus servidores de caché en mi datacenter. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Servir el contenido lo más cerca posible del usuario final, del cliente. ¿Sí? Entonces, viene el proveedor de contenido, me manda a los servidores, los instalamos en el datacenter, los conectamos al core de la red y me pide el proveedor de contenido que yo le anuncie todos mis bloques BGP. Con una sesión BGP que levanto contra alguno de los dispositivos dentro de los servidores de caché. En este equipo yo configuré la sesión BGP, le envío todos mis bloques y configuro lo que decía hoy, una lista de acceso que no envía todo y no acepta nada. ¿Qué es lo que envío? Todo lo que tengo, no. Todo lo que son bloques míos o de mis clientes. No le reenvío al caché, por lo general, bloques del resto de internet. A menos que quiera que todo internet potencialmente venga a consultar acá, lo cual no me va a ser conveniente porque voy a estar pagando tránsito internacional para muchos que están fuera de mi red, digamos. Entonces, típicamente publico mis bloques y los de mis clientes. Nada más. Y no acepto nada del caché. El caché se lo informa a un servidor DNS que tiene el proveedor de contenido, digamos. Es un servidor DNS que no es un servidor DNS solamente, ni es un servidor DNS común, sino que es una especie de servidor DNS tuneado. Que lo que permite es, al informarle todos los bloques a este sistema, digamos, que es más que un servidor DNS, cuando algún cliente mío quiere acceder a contenido que típicamente estaría alojado en el data center del proveedor de contenido, va a hacer una consulta DNS que finalmente va a resolver algún servidor DNS autoritativo de este sistema autónomo. Este DNS, que tiene algunas funcionalidades agregadas, lo que hace es, cuando recibe la consulta, no le dice, ah, sí, el servidor al que tenés que ir para verte el videíto ese es esta dirección IP de acá. No. Lo que hace es, sabe que hay un caché instalado en la red de donde está ese cliente. ¿Por qué lo sabe? Porque ese cliente tiene una dirección IP de algún bloque que yo le dije que tenía. ¿Se entiende? Entonces, como él sabe que hay un caché instalado en mi red, en vez de pasarme, devolverme el autoritativo, en vez de devolverme una dirección IP de su data center, me devuelve la dirección IP de mi caché local. Entonces, el cliente termina trayéndose el contenido del caché local y no del servidor remoto, digamos. ¿Se entiende? Y bueno, con este sistema también el proveedor de contenido tiene la libertad de hacer eso cuando quiere y como quiera. Digamos, capaz que si detecta que se está saturando este enlace, empieza a darles direcciones IP de los servidores que están remotos, para no afectar a los que están sacando tráfico de acá. Si lo que estoy pidiendo es algo que no está en el caché, no le voy a dar la dirección del caché, le voy a dar una dirección de algún servidor de estos, capaz que por algún contenido que no sea cachéable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un partido de fútbol que lo están transmitiendo en vivo, que no lo tengo almacenado acá, sino que es un streaming que sale de alguno de estos servidores, bueno, siempre va a volver una dirección de acá, no a la dirección del caché. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, más o menos, a grandes rasgos, es el funcionamiento de ese mecanismo, digamos. Algunas otras recomendaciones en general, no propagar comunidades de uso interno. Si usan comunidades para hacer alguna magia interna en el core, asegúrense de removerlas y no publicar los bloques con esas comunidades, porque capaz que esas comunidades en el otro lado significan algo, capaz que el otro no las tiene filtradas y capaz que armo flor de macana. ¿Sí? Entonces, si uso comunidades internas, no las dejo salir, son internas. Si se implementa filtrado de Bogón, sí, de direcciones IP que no están en uso, etc., mantenerlo actualizado. ¿Sí? Poner filtros y no mantenerlos actualizados es igual o peor que no ponerlos. ¿Está? RPKI. Ya hablamos toda la semana de RPKI. No vamos a hablar más de RPKI por hoy. Pero bueno, recomendable empezar a experimentar con RPKI. Pero acá sí hay una pregunta. Bueno, primero, algunos de los que están acá, levante la mano, ¿quién tiene implementado RPKI? Sí. Sí, todo, sí. Todo RPKI implementado. Que chequea, cuando recibe bloques, chequea que sean de quien dicen... Preguntá cada uno por separado. ¿Quiénes tienen ROAS creados para sus prefijos? Ahí está. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Repartí pines. De esos que tienen ROAS creados para sus prefijos, ¿cuántos implementaron el resto del sistema, digamos? ¿Quién hace validación de origen con RPKI? ¿Quién hace validación? Una sola. Dale un ping. ¿Quién tiene que hacer validación? A Weger un ping. Ya tiene ping, Weger. Bueno, dale otro. Bueno, rápidamente sobre esto, invitarlos a que empiecen a experimentar con RPKI. Es probable que se vuelva obligatorio. Bueno, Arturo creo que ayer fue que hablaba del tema de que van a empezar a pedir el tema de tener los ROAS y... Bueno, obligatorio no, pero se va a empezar a volver moda, digamos. Sí, obligatorio no, pero si no lo ponen y el traje cruzado por otro lado, bueno. Sí, vamos a empezar con IRR y el año que entra será RPKI o en algún momento. No sé, o igual lo hacemos rápido y es en septiembre, octubre. Pero, o sea, ¿lo vamos a hacer? Sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo? No sé exactamente. Bien. Recomendación, empiecen a experimentar con RPKI antes que alguien les pida en la empresa que lo hagan y tengan que hacer todo de cero, de golpe, sin diferencia. Lo que sí es una recomendación también es que cuando RPKI, a la hora de validar, digamos, pueden tomar diferentes acciones. Una es simplemente recibir una alerta o recibir algún tipo de alarma de que alguno de los prefijos que estoy recibiendo por alguno de mis vecinos, de mis peers BGP, no es de quien dice ser. Una alarma. Lo otro que puedo hacer es, digamos, el otro extremo es, de alguna manera, configurar el dispositivo, el router de borde, para que filtre ese prefijo. Es un extremo el más fácil y el otro el más jugado o complejo. La recomendación es, empiecen solamente recibiendo las alarmas y automaticen cuando están más cómodos o muy seguros de que quieren dejar que directamente cada vez que recibo un prefijo inválido, trácate. Unos minutos más. Poner alarmas de máximo de prefijos. Están presionando porque ya se nos va el tiempo. Poner alarmas de máximo de prefijos. ¿Quién usa alarmas de máximo de prefijos? ¿Quién sabe lo que es alarma de máximo de prefijos? Todos los que levantan la mano, claro. ¿Alguien quiere explicarlo? Rápidamente. ¿Y se lleva un pin? ¿Ya tienen hambre? ¿Les importa nada los pines? ¿Se quieren ir, verdad? Bueno, lo mencionamos rápidamente para los que no lo sepan. Esto es, cuando tengo una sesión BGP establecida, empiezo a recibir prefijos del peer. El peer me puede publicar uno, dos, tres, miles, cientos de miles de prefijos. Yo puedo configurarle un número máximo de prefijos a recibir. En caso de que el peer me publique más de ese número que yo le configuré, típicamente lo que sucede es que se cae la sesión BGP. Me baja automáticamente la sesión BGP o puedo configurarlo para que me indique una alarma. De nuevo, cada uno configura el sabor que quiere de eso. La utilidad de eso es que, por lo general, si soy un operador mediano o incluso en algunos grandes operadores y ni que hablar en los pequeños, cuanto más prefijos recibo, más memoria, más recurso le consumo al router de borde. Y si además hago full routing o inyecto esos prefijos en un IGP y los propago por mi red para dárselos a algún cliente, puede ser que tenga algún equipo en la red más pequeño que no soporte más de determinado número de prefijos. O también puede ser que el peer cometa un error y pase de típicamente enviarme 100 prefijos. Yo voy a levantar la sesión BGP con un peer y el operador del otro lado es Mariela. Entonces yo le digo, Mariela, ¿cuántos prefijos me vas a publicar? Mariela me dice, y más o menos 100. Ok, yo le configuro como número máximo de prefijos 150. Entonces, en el caso de que en el sistema autónomo que ella administra se cometa un error y me empiece a publicar 300, que claramente está publicando cosas que probablemente no sean de ella, o sea que es un error grave, yo hago que la sesión BGP se baje automáticamente, porque lo normal es recibir, y yo le puse 150, o sea que si recibo más de 150 hay que decir que algo raro hay. Y en BGP cuando hay algo raro de ese tipo, a veces es mejor bajar la sesión BGP y mirar qué está pasando, dejar todo así y ser uno propagador de algún tipo de hijack de rutas o propagar un desastre hacia todo el resto de internet. Nico, te va a quedar tiempo por el cajón, ya es la una y tenemos que estar a las dos en Lagno. ¿El tema del dampening? No, dampening no, va a pasar. Dale, espera. Hace el cajón porque la gente está esperando eso y no da tiempo. Lo dejamos por acá. Si te queda alguna pregunta que va a estar en el cajón, hacelo, pero si no... Vamos, ahora. A ver, dame un segundo. No vas a preguntar de mente. Vamos a hacer el último cuestionario de la mañana. Las presentaciones las estamos subiendo a la página, así que quienes quieran las pueden ver después. Esta presentación está ya subida ahí. Acá están los tres rasgos de Repi. Gracias. 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 Igual nos podemos ir a comer 10 minutos después, no nos va a afectar a nada. En vez de llevarnos cuatro kilos de mano, vamos a llevar tres kilos ochocientos de masa, así que... Ese es el problema de los all inclusive. Gracias. 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 Bueno, se fue Jordi. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica en BGP? Poner alarmas con número máximo de perfisios a recibir, publicar todas las redes privadas, no utilizar filtro de entrada o publicar a ese privados. Este tendría que durar cinco segundos, ¿no? Bien. Poner alarmas con número máximo de perfisios a recibir. Sí, el resto son malas prácticas, digamos. Malas prácticas BGP. Bueno, H&M. Ahí. H&M. Andá. Siguiente pregunta. ¿Qué es un remote triggered black hole? Uh, esta está peleadora. ¿Mecanismo para bloquear publicaciones BGP? ¿Una singularidad cuántica espacio-temporal en el universo? ¿Mecanismo para bloquear tráfico a un bloque IP? ¿O no sirve para nada? Bueno, la respuesta correcta es, es un mecanismo para bloquear el tráfico que va hacia un determinado bloque IP. ¿Sí? No es, no es un mecanismo para bloquear publicaciones BGP. ¿Sí? El remoto y el black hole no afectan nada, en nada, a las publicaciones BGP que recibo o que envío normalmente. Bueno, la última pregunta se viene. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de seguridad en ruteo que sea configurable? RPKI, filtrado de sistemas autónomos. MANERS, filtrado de prefijos. Esta es peleadora a propósito. Acá puede pasar cualquier cosa. Chang. Y, bueno, y Christian como abrió la boca, le vamos a poner a explicar. ¿Por qué MANERS no es un mecanismo de seguridad en ruteo configurable, digamos? No, no, no. ¿No es el auspiciante? No. Tenemos micrófonos para todos. ¿Manners? ¿No? Apreta el botón del medio, el que tiene luz. Estamos atrasados. Hola, Bernardo. Manners, en realidad, es una forma de demostrar que hacen las cosas correctamente. Entonces, los mecanismos son las acciones que se piden. En particular, para Peerings, es la acción 1, que tiene que ver con los filtrados en las acciones BGP. Así que el mecanismo es la acción, no Manners. Bien. Finalmente, el resultado final. ¿Ya podemos volver a prender la luz? En primer lugar, HM. ¿Quién es HM? Bueno. Muy bien. En segundo lugar, un Hello BGP. Un Hello de IGP, digamos. Un Hello. Un Hello. Un aplauso. Y, tercer lugar, Jean-Louis. Muy bien. Esperá que le hacemos entrega de Raspberry. Ahí está. Se ponen ahí y se sacan las fotos. Muy bien. Bueno. Muchas gracias a todos por quedarse hasta ahora en el tutorial. ¿Quién es HM? ¿Quién es HM? ¿Quién es HM? No, perdón. A ver, esperen un momento. No se vayan todavía. Un minuto. Solamente comentad dos segundos que tenés una presentación y la vamos a subir. Y Carmen Deniz también. Ya está subida en la página, pero no dio tiempo para que presenten. Carmen subió una de las experiencias de implementar Manners en la universidad. Y, Gael, al acercar el micrófono, ¿de qué es? Hola. Quería compartir unos recursos y herramientas que tiene PCH y que se pueden utilizar como un Looking Glass. Con ese Looking Glass lo que se puede es ver el estado local de la red y de la tabla de enrutamiento del Route Collector que tenemos instalado. Está instalado en unos, creo que son 26 nodos aquí en IXPs de la región. Y, además, luego también, no solo es, el Looking Glass es algo interactivo, pero también archivamos todas, digamos, todas las updates del BGP. Y es algo, digamos, que se puede coger para utilizar para temas de resolución de incidentes o análisis, etc. Así que, bueno, es muy cortita, es muy introductoria, pero, bueno, os la paso y la podéis echar un vistacillo. Perfecto. Gracias. Sí, es información colectada de las tablas de roteo de los IXPs, que, bueno, eso es bastante distinta que las tablas globales, ¿no? Que hay en RIS y otros colectores. Un comentario en general. Todas las presentaciones que pasamos acá se van a subir al sitio del evento. También las de los que no tuvieron tiempo de presentar. Y lo otro que les queríamos pedir es que, en lo posible, es un aburrimiento, pero que los que puedan, hagan la evaluación de los tutoriales, de este y de todo el resto de los que asistieron. Porque es una buena herramienta para LACNIC y para LACNOG, para después evaluar, digamos, cómo podemos mejorarlos, ¿sí? Y qué cosas ustedes entienden que serían mejores para hacer, si necesitamos más tiempo para un tutorial, si estuvo aburridísimo y fue un desastre y hay que achicarlo, etc. Sí, en realidad la única herramienta que tenemos para eso es la realimentación de ustedes. Por eso les pedimos que hagan las evaluaciones. ¿Cristian? No, y solo recordar que los que completaron, los que se anotaron en Manners, todavía nos quedan algunas camisetas, así que se pueden acercar por acá adelante. Bueno, si alguno necesita Probe de Atlas, puede acercarse a Miquela o Jordi, que todavía tienen alguno. Y bueno, por lo demás, les agradecemos a todos y damos el cierre al tutorial con un aplauso para todos ustedes. Gracias.